¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Ah, no mames, güey! ¡Se está arrancando la cara, güey! ¡Se está arrancando la cara! ¿Qué tal, familia? Que el miedo te acompañe... Número 5 En una noche siniestra, pero sin temor a nada, se encuentran estos brasileños haciendo búsquedas de una persona, que se encuentra perdida hace más de 5 años. Su último avistamiento fue en este bosque, y a partir de este momento, nadie ha sabido nada de aquella persona. Aparentemente todas las personas que van en busca de él, vuelven con historias que parecen ser aterradoras y fantasiosas a la vez. Presta mucha atención. ¿Alguna cosa? ¿Tiene alguna cosa aquí? ¿Alguna presencia aquí? ¡Nossa, güey! ¡Es aquí mismo, Lucas! ¡Ole eso! ¡Apulina! ¡Vamos a acabar con esto de una vez por todas! ¡Apulina! 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 han encontrado una tumba casera y en ella actividad paranormal con el registro hasta el último nivel nadie sabe qué cuerpo tiene adentro si es el de la persona perdida un cuerpo que ya estaba ahí o alguien a quien atacó la persona perdida los oficiales parecen estar demasiado asustados con la onda que se genera al quemar las hojas acumuladas que se encuentran allí y esto es lo que ocurre la otra escuta no ver si hay una cosa ahí parece un grito más no ver si hay men un poco por la escuta no ver si hay una cosa ahí parece un grito más Pasó lo que ninguno de ellos esperaba Luego de haber quemado lo poco que se encontraba allí Ataca o quizás no solamente sea un ataque Pues luego de esta noche la persona que fue atacada Relata tener pesadillas junto a una bruja todas las noches Dime tú que opinas acerca de este lugar Sin embargo existe un pequeño pasado oscuro en internet Que deslumbró un canal muchísimo más extraño Y sin lugar a dudas perturbador Permíteme presentarte a Magibum Los casos más perturbadores y oscuros en Laura Horror Estos exploradores latinos querían dedicar una noche Y una transmisión a investigar junto a sus seguidores Y quizás no escogieron el mejor lugar El lugar al que fueron tiene diferentes mitos Como lo es la aparición de hombres lobos De ruidos constantes y hasta de diferentes rituales Y aparentemente no estaban tan equivocados Voltea Voltea Apagala wey Apagala 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 No queremos hacerte enojar ¿Cuántos años tienes? La gente tiene dudas Tiene más de 40 años haciendo esto Tiene más de 40 años Encontraron una bruja justamente haciendo un ritual Y tratan de hacer preguntas sencillas Es la tranquilidad que debieron tomar para no asustar a todas las personas que veían su directo Pero sin embargo el miedo se les nota en la voz Y en las veces que repiten todo lo que mencionan O como repiten las preguntas En un bosque que esconde misterios y seguramente actividades paranormales Se encuentra este experto investigador indonesio Que ya habremos visto en ocasiones anteriores Él se destaca por ser un explorador demasiado tranquilo Pero definitivamente esta no sería la ocasión Prepárate bien porque se llevó un gran susto Just to Tapera Móla Puyá Just Ma businesses ¿Ya to?" ¿Yo do? That … Memasión Ita que las de abajo Hay Hay Eso de allí era acaso una bruja Parecía serlo o algún otro ser sangriento Pues en su ropa llevaba rastros de ella Sin embargo el susto que se llevó es demasiado evidente Al menos no ocurrió nada Pero agradezco que sea él quien haga estas exploraciones Porque con solamente escuchar la risa Yo ya estaría corriendo de allí Número 2 En México aparentemente hay demasiados casos de brujas De todos los casos que se pueden encontrar allí Este es bastante perturbador Estos exploradores urbanos deciden ir en busca de unos sonidos extraños Cerca de algún lugar en el que están Temiendo que fuera un demonio o un ente Pues eran aproximadamente las 3 de la mañana Y esto fue lo que lograron captar Y líbranos de todo mal Amén Güey le está hablando a alguien Uy Ah no mames güey se está arrancando la cara güey Se está arrancando la cara güey ¿Qué está comiendo güey? Algo está comiendo güey Güey Al principio parecían estar muy tranquilos Pero al no obtener respuesta alguna de aquella bruja Se ponen nerviosos Y aquello se pone agresivo cada vez más Tanto que al final decide ir tras ellos ¿Tú qué crees? No Ay güey Aguas Hugo Hugo no te alejes de salto hermano Número 1 Increíblemente eres lo suficientemente valiente Como para llegar hasta acá Antes de avanzar al primer puesto Reto de dejar tu me gusta Compartas en tu perfil Y te suscribas a este canal En mi Instagram posteo historias de terror Todo el tiempo Si me sigues te apuesto todo lo que quieras A que no te arrepentirás Asia es un continente donde siempre podemos encontrar casos extraños Y este no será la excepción En esta ocasión este explorador urbano Decidió internarse en un conjunto de apartamentos totalmente abandonados Donde cree puede encontrar algún ente Puesto que hay diferentes rumores de que hay alguien viviendo allí Y no precisamente un ser natural Real 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo verlo? ¡Suscríbete! 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 No me voy sin antes pedirte tu maravilloso me gusta y una suscripción O esta aterradora voz que escuchas retumbará en tu memoria y cada esquina de tu habitación En especial antes de dormir Yo he sido Bukbuo y que el miedo te acompañe Adiós Si llegaste hasta esta parte del video, comenta el emoji de un diablito Le haré triple corazón a todo el que lo haga Por cierto, seguimos mostrando nuestro rostro en los próximos videos A ustedes que dicen buditos Adiós